Más carillas, estamos abandonados, que hay contagiados y me están trabando gente sola. Otra residencia crítica es esta de Boadilla. Han fallecido 28 personas por coronavirus. La Comunidad de Madrid interviene 8 residencias desbordadas. Se va a traducir en que podamos derivar también a los residentes en los hospitales. Y no le pase como al abuelo de Patricia.